Israel pone fin a la tregua en Gaza tras el lanzamiento de unos 25 cohetes palestinos en las últimas horas. Las autoridades israelíes habían aceptado anoche prorrogar 24 horas más, hasta la medianoche de este domingo, el alto el fuego humanitario de 12 horas que habían decretado junto a Hamas. La extensión del alto el fuego fue, sin embargo, rechazada por el movimiento islamista Hamas que controla Gaza. Centenares de israelíes pedían ayer el fin de la ofensiva. La cifra de muertos palestinos en 20 días supera los 1.100, la mayoría civiles. Israel ha perdido a 42 soldados y tres civiles.